Vamos a hablar con Raúl, vamos a hablar con Luisa, también está Luis, que es el hijo de este matrimonio. Raúl, indigna, es tremendo lo que le ocurrió a usted esta madrugada. Mirá, estábamos durmiendo y se te prenden la luz y te aparece uno con una capucha y con un revólver. Yo me quedé, qué sé yo, terriblemente asustado, viste, y agarré cosas y lo fui a encarar con revólver y todo. Y con el revólver me metí un puñete y me rompió acá la oreja, me salió mucha sangre, me salió, sucié la cama, todo ahí. Porque me decían, quiero la plata y quiero la plata, porque si no a ustedes los mato, los mato a los dos, me decía. Y yo me fui a encarar, digo, si me mata que me mate, decía yo, pero yo lo voy a encarar, dije. Y el tipo agarré, me la dio bien acá y me tiró en el suelo. Raúl, ¿y este delincuente nos decía usted que empezó a revisar las almohadas, a ver si usted tenía un arma? Claro, si tenía un arma, ojalá hubiese tenido el arma, ¿sabés cómo lo bajaba? Porque adelante tengo todo cerrado, no pudo entrar por adelante, así que subió por el techo y se vino por atrás. Y ahí es donde rompió la reja, todo, y se metió por atrás. Y para que se capace también, no salió por adelante, se fue por atrás y se fue por la escalera en el techo, y de ahí se tiró ahí arriba y subió en las rejas que están llenas de pinche, y no le hizo nada, parece, qué sé yo. Y yo de la ventana lo vi, si yo tengo un revólver, lo bajo. Realmente esta es una situación y una expresión que a usted le indigna, pero decía la plata, a ver, usted es un trabajador de toda la vida, aquí no es un matrimonio de gente que tenga muchísimos ahorros, era la jubilación. La jubilación me llevó, me dejó en Pampi la vida ahora, ¿qué va a ser? Lo habían cobrado recientemente, ¿qué cantidad de dinero estamos hablando? A mitad del mes pasado, creo, tenía ahí guardado la mía y la de ella, los dos, y me la llevó, ¿qué va a ser? Pero más vale así que se la llevó porque después, si no, nos decía, si no está la plata lo mato a los dos, así nos decía, quiero la plata y quiero la plata. Todavía me, como es cuando encontró la plata, dice, no tenía plata, porque yo decía, no tengo, ¿qué onda cree que la saque? Me puteó y se fue. Salió disparando. ¿Tiene ese golpe allí en su oído? ¿Sangró mucho? Claro, me sangrió, sí, me sangrió un montón, me sangrió. Tenía el revólver en la mano y con el revólver y cosas me pegó acá, me rompió la oreja. ¿Qué va a ser? Me tiró al suelo, me caí, todo. Luisa, ¿y usted también estaba allí? Sí. ¿Estaba al lado porque estaban durmiendo cuando este delincuente... Claro, sí, yo me levanto todas las noches, me levanto, que tengo que tomar unas pastillas, y me levanto toda la noche. Y no sé qué fue, en qué momento fue, pero el tipo lo mapeó, se le vino. Dame la plata, dame la plata, dame la plata, me revolvió toda la casa, las camisas, cajas, sacó todo, revolvió todo, buscando plata, 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 dame la plata, le decía a mi marido. Yo lo que más dolor tengo que... a mi marido lo golpeó, yo tenía miedo que si un poquito más le pega la cabeza lo deja seco. Él quería la plata y la plata y la plata, ahora cómo tuvo tanta actividad de saltar, saltó por el techo, se fue, y me agarró una virgencita que yo tenía abajo de la almohada, y me dice, mira, yo lo hago por esto, me dijo. No sé qué me significado. A ver, ¿cómo es eso de la virgen que usted tenía allí? Sí, yo abajo de la almohada tenía una virgencita de Rosario San Nicolás, y me dijo, mira, lo hago por esto, y me la tiró, como queriendo decir que no nos mataba por la virgen, qué sé yo. No sé, pero terrible, pero era morocho, sí, con bigotito, sí, yo lo juné bien, lo juné bien. Me imagino el dolor que usted padeció viendo cuando lo agredían a su marido. Yo gritaba, gritaba, callate, callate, tapate, acostate, tapate, callate. Por favor, decía yo, por favor, dejá lo que tiene arritmia, digo, está enfermo mi marido, no me lo toqué, por favor, despido, por favor. Acostate, acostate, callate, callate, dame la plata, busca la plata, vos cobraste, le decía mi marido, vos cobraste, vos cobraste. Dice, dame la plata, dame la plata, me decía. Nos cortó el teléfono, nos cortó el teléfono, tenía preparado, tenía preparado el televisor, todo, caja que me sacó, me sacó la tostadora, me sacó un montón de cosas. Preparado, no sé, no sé si el tipo pensó que no había nadie, pero todas las luces prendidas, todas las luces había. ¿Usted sin poder hacer nada, sin poder defender a Raúl? Nada, nada, yo lo que pensaba en él, pensaba cuando lo golpeó y él se le fue encima. No, déjalo, por favor, lo único que le dije, déjalo, déjalo que está, tiene arritmia, déjalo. Y cuando fue acá la plata, dice, si no encuentro plata, los mato a los dos, los mato a los dos, los mato. El tipo venía decidido a matar, no sé qué hubiera pasado, yo estoy destrozada. Acá la policía se ve muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Vinieron la noche la policía, estoy agradecida, vino una chica a tomar todos los datos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos encerrados y ellos están sueltos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? Y esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Seguramente el testimonio de Raúl y de Luisa vemos reflejados a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y aquí está Luis, que es el hijo de ellos. ¿Qué se puede decir de todo esto? Una locura. Vos fijate que nosotros, yo tengo 47 años y nacimos acá adentro. Y cómo cambió todo que nosotros antes, hace 20 años atrás, eran las 4 o las 5 de la mañana y estábamos en la calle. Pero bueno, es la inseguridad, viste, cuando vos lo ves por televisión que pensás que no te va a tocar, te va a tocar. Pero la inseguridad que para mí no la quieren arreglar. ¿Qué sentiste vos cuando te enteraste de esto que le había pasado a tus padres? No, una impotencia terrible, quería agarrar, no sé, al primero que cruce, quería agarrar y partir un cierre en la cabeza. La realidad no hay otra. La inseguridad de qué hablo yo, de que acá hacemos las cosas mal, porque acá hacemos los operativos. Y no estoy hablando políticamente porque uno no es ni justicialista, ni socialista, ni del pro, ni de nada. Esto le pasó a mis viejos. Acá hacemos los operativos mal, acá hacemos los operativos con gendarmería y con policía a las 6 de la tarde. Pero a las 3, 4 de la mañana no anda nadie. Y si vos querés combatir la inseguridad, hay que meterse en los barrios. A las 3, a las 4 de la mañana hay que recorrer. Ahí, ahí. Vamos a aclarar esto, estamos a dos cuadras de la municipalidad, de un barrio trabajador. Pero lo viste a tu papá, seguramente que le robaron los ahorros, la jubilación. ¿Cómo tiene allí también su oreja? Seguro, seguro. Te duele, la plata te duele un montón. Pero lo más importante, que hoy no la podría estar contando tan bien. Hoy podríamos haber encontrado los dos con un tiro en la cabeza cada uno. ¿Y por qué? Porque no hay seguridad, no hay seguridad. Entonces, basta con el chamuyo, basta con un montón de cosas que nos quieren hacer creer que el delito cada vez está menos. No, si quieren acabar con el delito, lo pueden hacer. Pero hagan los operativos cuando corresponde y a la hora que corresponde. Y cuiden a los barrios, esto es un barrio de gente grande. De los abuelos, eso es lo que estamos hablando. Cuiden a los barrios de la gente grande. Ahora nosotros, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Ahora va a venir un sobrino a vivir con ellos de vuelta para no dejarlo solo. Lamentablemente, tenemos que hacer eso. Y ¿sabes qué? También, lamentablemente, le duele a quien le duele. Vamos a traernos un revólver, dos revólveres. Entonces, el primero que se acerca, y lo vamos a tener que sacar tiros porque realmente no hay otra. No es que uno es pistolero, ni bandolero, ni nada. Pero realmente, se hacen tan mal las cosas con inseguridad. Es el testimonio de Luis, del dolor, el hijo de esta pareja, de este matrimonio. Más de 40 años vamos a destacar esto que viene aquí, tanto Raúl como Luisa. Y les tocó, como decían ellos, lo veían aquí por el noticiero, a tantos otros matrimonios, a tantas otras parejas que les toca este delito que nos duele tanto como son las entraderas. Y que termina así, de la peor manera, golpeándolo, robándole la jubilación. Y un delincuente que está algunos minutos y se va. El reclamo para que esta situación, otra vez lo decimos, que no suceda más. Pero cuando le toca un matrimonio de abuelos, la verdad que nos duele.